qué pasa campeonatos como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias y novedades del battlefield 2042 bueno pues muchas ganas de que llegue mañana mañana tenemos si no lo sabéis os lo recuerdo tenemos ese cortometraje de los no parts y porque tengo ganas de que llegue mañana pues muy sencillo en este en este viaje de los no parts de exodus sabéis que estamos viendo las siete ubicaciones y estamos nos están presentando también a los especialistas bien pues posiblemente mañana tengamos imágenes de esas 77 ubicaciones es decir de los mapas nuevos posiblemente hayan imágenes nuevas y posiblemente tengamos imágenes de los nuevos especialistas que no conocemos así que que queréis que os diga muchas ganas de verlo bien decir que han estado poniendo imágenes todos estos días no he estado comentando nada porque quería tenerlas todas para presentaros las y que veáis los pequeños detalles que se os pueden escapar y que ojo ojo está hazard son por ahí bien vamos a vamos al lío y vamos a empezar por la última ubicación que está en egipto esta es la última el último mapa que han presentado y esta era la única foto oficial que había realmente desde el aire con sandans tirándose y es la la única foto que había oficial hasta el momento y han puesto tres fotos hoy una es esta vale el pie de foto de dice el ejército privado de sin seco for sec o 4 sec por sec sofoca una revuelta matando de hambre a la población local 15 de enero del 2042 esto parece el interior de las instalaciones de sean seco o sin seco y la verdad es que no mucho a destacar tenemos aquí a los dos soldados que están intentando como dice el pie de foto sofocar esa rebelión y vemos ahí un fondo que tiene una cascada y aquí realmente nada más que destacar la verdad es que una imagen curiosa más que nada por el colorido que tiene pero aquí esta imagen ojo esta imagen aquí sí que tenemos algo realmente importante quiero que veáis aquí este fondo de aquí no recuerda nada a mí me recuerda totalmente hazard son ahora vamos a poner la imagen fijaros ese fondo azulado esa pista con el helicóptero que crees que os diga a mí me recuerdan hazard son aquí tenemos la imagen ampliada y que crees que os diga sigo diciendo que me parece hazard son y posiblemente este exodus sea la base de lanzamiento para esa esa zona prohibida que será hazard son bueno y aquí lo estáis viendo con estas tres imágenes lo que es la imagen original y luego las dos la imagen ampliada junto con la de hazard son y a mí ese azul del cielo el helicóptero que queréis que os diga vosotros mismos vale yo no digo nada bueno esta es la última imagen que han puesto y esto es la serie de saint seko con ese monolito y esas placas solares y lo primero decir que me parece enorme el mapa o sea fijaros en la parte de atrás eso no sé si era jugable la parte verde pero es que es enorme o sea estoy súper sorprendido por las distancias no sé si voy a poder con un fusil la verdad me estoy temiendo que no luego decir que y esto es muy curioso vale y esto me ha comentado iván que es un suscriptor iván borroma y daros cuenta como esta noticia que estáis viendo real estos monolitos aparecieron no sé si lo recordáis en diciembre por todo el mundo aparecieron en juta en california y el monolito rumano vale y la cuenta oficial de battlefield puso esta imagen en referencia a todo esto entonces claro te da que pensar si estaban hablando acerca de de ellos están desarrollando el juego y saben que están apareciendo monolitos en el mundo y saben que ellos han puesto uno pues nosotros posteamos diciendo hay un monolito más que lo tenemos en egipto podría ser es muy de ellos estas estas pequeñas bromas así que me parece muy grasa y quería compartirlo con vosotros bueno ahora me gustaría que vierais estas imágenes porque son muy curiosas y creo que han estado intentando durante este viaje de los no pads viendo las ubicaciones también mostrarnos el nivel de destrucción que puede existir aquí vemos en orbital que esta es la imagen oficial que teníamos del mapa y fijaros la imagen que han puesto viendo cómo totalmente es todo destruible prácticamente el nivel de destrucción es brutal mucha gente desde la comunidad se está pidiendo ver esa destrucción pues en estas imágenes realmente las estáis viendo luego aquí tenemos el mapa de la antártida y como veis esta es una imagen donde se ve que está todo totalmente construido y como veis aquí en la destrucción realmente es bastante importante mucho fuego todo por los aires y creo que es algo que han intentado mostrar durante este viaje con estas ubicaciones no pues de las imágenes que quedan yo destacaría realmente está esto es del puerto de singapur es el mapa de manifiesto y como estáis viendo los contenedores arriba de los contenedores están las grúas y esas grúas posiblemente hagan mover los contenedores de sitio haciendo cambiar digamos como es la forma del mapa por lo menos eso es lo que se comentó yo veo ahí que hay escaleritas que se puede de acceso hacia arriba hacia esas grúas y la verdad es que con muchas ganas de que llegue el día 22 y descubrir si todo esto es así y si podemos mover contenedores y a lo mejor soltar alguno encima de algún enemigo se estaría muy muy curioso y luego como último dato aportar un nombre que ha salido en ese viaje de los nopats y ese nombre es el de constantín ángel que aquí tenemos los 10 especialistas que yo dije que hay en el juego espero no haberme equivocado y las mayores dudas que tengo son en esta parte de aquí abajo tenemos el señor incógnita como lo veis ahí abajo a la derecha y luego tenemos gpu vale y este nombre de constantín ángel podría ser cualquiera de los dos porque aunque ya dije yo que ahí pone gpu encima de en ese especialista pero sabéis que también ponía espinoza y luego resulta que en el juego se llama delta vale a lo mejor sabemos por qué se llaman así en el en este viaje de los nopats o algún día nos expliquen por qué se llama espinoza y por qué lleva ahí a lo mejor ese gpu pues a lo mejor algún día nos lo explican pero realmente tengo muchas dudas con estos dos especialistas y vamos a ver si mañana nos desvelan alguna de estas cosas bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo ojo con esa imagen de haza razón a ver si mañana también vemos algo estaría muy curioso que antes en algo de un guiño vale estaremos muy atentos espero que os haya gustado el vídeo darle a like si os ha gustado a la campanita para que se avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande venga campeonatos no vemos dentro de poco mucho battlefield mucho competitivo